Grabando en vivo desde Rancho Vázquez, los jueves con clase y esto se llama Soy Troquero, compadre, suéltale compagelito Soy troquero y me gusta ser borracho Saludos para Light Rap Music Y DJ Soy Troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta batallar Allá en el Valle Todijitos me conocen Allá en Manclare voy a gozar de un amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpios, Cristina, Hedo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo un amorcito Que es la que hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como la ave que se cría de flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo increíble ni perdido por un amor Sirvan las copas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios, Santito, que familia yo respeto Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Para esas cosas me retazo el corazón Aunque mal pague en vivo a todas las mujeres Brinda por ellas y aunque sean la perdición ¡Ay, quedamos por placer clase! ¡Ay, quedamos por placer! 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 ¡Ay, quedamos por placer!